hola hola buenas tardes queridos suscriptores de selena miss lady plaza acá selena les quiere hacer una darle una noticia sobre lo del canal dice ella que tiene que darle una noticia a los suscriptores de selena miss lady plaza aquí les dejo ella me buscó para decirme que quiere hacer un vídeo porque les quiere decir algo ella le dirá y por qué selena la trailera porque no otro nombre ya no pues si ya no va a ser porque no sé qué situación pasó ayer que iba a ser un en vivo y yo le pedí favor al señor que me hizo el agua para que me hiciera el favor de abrirme a ver qué es lo que me había pasado el en vivo no me hizo el favor sólo por eso yo ahorita voy a hacer ese y por eso le estoy diciendo a ustedes que voy a cambiar mi nombre la selena la trailera porque la situación que yo tengo un problema no me quiero muchas cosas además tengo una cosa que todavía y demanda de que te puso que yo lo trataba mal y eso es mentira yo soy mentira lo que lo que dijo él pero yo como ahí se lo dejo a dios yo se encargará de él primero dios se encarga de todo pero ya porque no es en el pasado todo eso pues no puede todavía lo que eres y él te quiere todavía no sé todavía no quiere porque como él me mira de mí cuando está tomando vídeo me se me queda viendo y como otra cosa él no tiene que estar cerca de mí y él llega a tomar vídeo pero la vez pasada tú me dijiste que él te llegaba a buscar todavía al cuarto ya no llega al cuarto entonces pero si ya deberás de dejar eso por la paz si él ya no te quiere pues dejarlo que él haga su vida y la y igual la tuya ya tener novio nuevo no 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 ni quieres no me está saliendo uno de perú de perú te está saliendo uno y y por qué le vas a cambiar el nombre pues a selina selina la trailera por ejemplo pero porque no otro nombre no que la trailera porque cuando era chiquita así me pusieron aquí en el parque te pusieron lola la trailera o sea que va a ser lola la trailera pues sí entonces entonces explicarle bien ahí que te vas a cambiar el nombre pero me está diciendo que tienes otro canal por eso el otro canal el otro canal se va a llamar el primer canal se va a llamar mi lady plaza y el nuevo que tienes se va a llamar la selina la trailera ah ya no es al viejo que le vas a cambiar el nombre no el ah ya 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 entonces deciles ahí a ellos que te que cuando te salga ya no va ya no va a ser selina mis lady plaza sino selina la trailera este lo todo voy a tenerlo todo pero ahorita voy a sacar voy a como te llamas voy a voy a abrir ya tengo el otro canal que el primero se va a llamar mi lady plaza el segundo se va a llamar la selina la trailera ya entonces hay decirle a tus suscriptores que te vayan a seguir siempre como selina la trailera ajá si me tienen que seguir porque mi canal tiene que darle like y todo no pues si no me vayan a por favor esta semana gracias a dios me voy a subir a mi canal pero no has estado subiendo casi videos bien ah ya ah pues si vale entonces hay decirles yo te voy a subir este video y hay que ajá es para esa razón para que vos querías decirles si yo quería decirles que me busquen por el otro canal que tengo se llama la selina la trailera y el primero se llama mi lady plaza es ahí me pueden buscar por la la trailera y mi lady plaza o sea que aquí en la plaza ya no te van a decir selina mi lady plaza sino que selina la trailera ajá y te gusta ese nombre si te identificas con el ok y que tal de amores me han salido muchos 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 pero vos no querés nada no estás enamorada todavía de aquel no tampoco tampoco ah bueno bueno entonces dejemos esto hasta aquí pues y y ahí que te sigan ellos tal vez vean el video y que te que te sigan apoyando en el canal ajá si bueno despedita pues bueno gracias por los que me han escuchado me he terminado de como los escritores le mando unos abrazos y le mando un saludo a don jorge de perú le mando él es el que quiere que yo sea su novia pero yo lo acepto aceptas a don jorge de perú si que bueno te felicito bye bueno gracias selina no 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 no